¿Cuáles son las promociones? Para que nos puedan visitar y con buenos descuentos, mercadería colombiana nos está llegando bastante. Bueno, quisimos hacer algo autóctono de Puerto Viejo, le hemos llamado no Viernes Negro sino el Alajuelazo que va a ser desde el viernes 29 de noviembre, sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, tres días. Va a haber descuentos del 10 hasta el 30% de descuento en todas las prendas en la mayoría de locales del sector, desde la Urbina hasta la Coronel Sabando y sus dos transversales. En este caso lo hacemos con dos propósitos. Uno para llamar a la clientela al sector, ya que como saben hay un déficit económico a nivel nacional y eso hace que las ventas se hayan bajado. Y queremos recuperar la clientela y segundo que el comerciante se capitalice en esos días, claro que vamos a vender más barato pero vamos a capitalizarlo y con esos dineros frescos poder comprar la mercadería nueva para la temporada de diciembre. Ese es el propósito más que todo y con esto hacer la cordial invitación a la ciudadanía de Puerto Viejo, a sus 350.000 habitantes que prefieran lo nuestro, prefieran la Alajuela, prefieran Picoasada, prefieran los sectores de comercialización del cantón de Puerto Viejo y no otros comercios que vienen de afuera y se llevan el dinerito que tantos nos hace falta a nosotros. Sí, eso también para mayor seguridad, para la ciudadanía también hemos pedido ya por medio de Puerto Comercio que hagan sus buenos oficios para que haya la seguridad de la Policía Nacional. Ellos van al municipio de Puerto Viejo con el señor alcalde, nos brinda la seguridad con los policías municipales, inspectores de Puerto Comercio y el gerente que es el ingeniero Cristian Centeno que está trabajando en conjunto con nosotros en la publicidad con la dirección de comunicación también. Eso, invitados a ustedes también como medio de comunicación que nos ayuden con estas promociones también. Como siempre, cada granito de arena aporta para el desarrollo de nuestro sector.